Oración a San Miguel Arcángel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digna el librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. San Miguel Arcángel, protégenos del mal. San Miguel Arcángel, protégenos de los enemigos. San Miguel Arcángel, protégenos de las enfermedades. San Miguel Arcángel, protege a mi familia. San Miguel Arcángel, protege a mis hijos. San Miguel Arcángel, protégenos de la ira y el odio. San Miguel Arcángel, protégenos de las mentiras. San Miguel Arcángel, protégenos de los robos San Miguel Arcángel, protégenos de la soledad San Miguel Arcángel, protégenos de las malas personas San Miguel Arcángel, protégenos de la brujería San Miguel Arcángel, protégenos del maligno San Miguel Arcángel, ayúdanos en la salud San Miguel Arcángel, líbranos de los atentados con armas San Miguel Arcángel, protégenos de los demonios San Miguel Arcángel, protégenos de los vicios San Miguel Arcángel, protégenos de la falsedad San Miguel Arcángel, protege mi trabajo San Miguel Arcángel, príncipe de las naciones Que en la verdadera batalla contra el dragón del mal Satanás Saliste victorioso Te agradezco de corazón que escuches esta oración Y que me protejas en todo momento a este tu siervo Para que derrote a toda mala influencia y maldad Que intenta destruir y dañar a esta alma indefensa Que simple y humildemente deseas servir al Señor Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica Y tú, príncipe de la milicia celestial Armado del poder divino Precipita en el infierno a Satanás Y a todos los espíritus malignos Que para perdición de las almas Andan por el mundo Amén